Ya compadre, aquí estamos nuevamente en el jueguito del recuerdo Vamos a ver hasta donde llegamos en Ghosts'n Goblins Decídenme toda la suerte porque vamos a morir muchas veces Así que veamos que nos pasa aquí en Ghosts'n Goblins Para ustedes en el juego del recuerdo, compadre Go Vamos Vamos a ver hasta donde llegamos en este super video game Podríamos dejar hasta un puntaje, ¿no? Vamos dejando puntaje Divertámonos Sabemos que vamos a morir, pero bueno Con todas las ganas del mundo Aquí la gárgola Fácil Ya este montículo de tierra que flota, hay que tener cuidado Vamos Aquí hay que correr sin parar y saltar al tiro Para que alcancemos a tener espacio con el último monito ese Tienen dos más Bueno, tres Cuatro Aquí ya llegaríamos al jefe, ¿no? Vamos a matar a este A estos bicharracos que molestan tanto De acá con todo Mira el arma mala esa Ya Vamos por el otro level Nos tenemos fe, nos tenemos fe Vamos a matar a este Vamos a matar a este Les da con darme esa arma Bueno, hay un tema en este juego Que son las escaleras Que no son cualquier escalera Están todas mal hechas Mira, mira, la escalera Ah, ya Que onda la escalera Las escaleras no me dejan No, no Puta, que lata Ya vamos Un temazo el tema La escalera De verdad que Complicado Miren, a esto me refiero, miren ¿Ya está ahí? Se queda ahí pegado Puta, por estar demostrando Vamos, ya Juegan Apurate Apurate Ahora cuando mire para abajo Fue Vamos rápido nomás ¿Qué tú ves? Quedan 35 segundos Ya vamos Hay que hacer la corta Vamos Bueno No estuvo tan mal A 16 segundos Uno se preocupa de todo Cuando está jugando Mira, la escalera No, pues Que juego Más mal hecho El tema de la escalera Que mierda Que mierda La daga Las partes De las escaleras Tengo que saltar Porque a veces Se queda enganchado Yo creo que es un tema De programación De los hueones Uhhh Bueno Mira acá Salto un bonito Acá otro Esta ramita Que tira Esa hueá Vamos Acá sale otro A ver si te dan un arma ahí Bueno, aquí vamos a agarrar la armadura Acá te dejáis caer aquí Y cae una armadura Cuidado con eso también Odio la escalera en este juego Y aquí viene un Un demon Bueno Vamos con todo Esos buenos También son re complicados Compadre Hay que tener Re cuidado con ellos Oh, que mala onda Hueón Puta Que lata Hueón Como me mata Ese hueón Un nadie Vamos Vamos No nos rindamos Tenemos buena arma Como les dije antes La armadura Este demonio Desgraciado Acá Puta No salté Hueón Bueno Hay otro armadura acá Acá de la puntita Esta Vamos No Oye Pero que onda Esa hueá What the fuck What the fuck Vamos Como es posible Que muera Con ese El dragón El más fácil Del juego Es como el enemigo Más pollo Y yo perdiendo Con el más pollo ¿Qué les parece? Es raro Este juego De repente Uno mata Los monos Más difíciles Del mundo Y te caís Con los más fáciles Vamos Ahora sí Ahora sí La vamos a pasar Démosle Con armadura Y todo Te voy a matar Los zapatos De la mina Harto disparo Ahora aparecen En el otro En el otro Ahí me disparó Dos Tres Ahora Cuatro Vamos Ya Esto tiene que ser Al toque Ahora Y acá al toque También Vamos Y cuando rebote Saltamos Y acá la última Aquí se dejan Caer con todo Acá Lo matan Y esta parte Es correr Vámonle Todo sea Por el juego Del recuerdo Compadre Oh Por hablar Del juego Del recuerdo Pura Hueán Vámonle Uy Me da miedo Ese Uy Vamos Acá hay un truco Miren Miren Ahora Me evite El dragón Pim Ya vamos Por el otro Level Hasta donde Lleguemos Vamos Este nivel Igual Es difícil No No me obliguen A terminarlo Voy a tratar De pasarlo Con Daga Igual O no sé Si ahí Está el escudo De repente Ahí lo voy a agarrar Igual Vamos a ver Qué onda Puta Si no es por Estas escaleras Mira 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 La escalera Ah Ya Qué onda Todo Escucha Todo Escucha A mí Ya Mátenme Necesito Un joystick Bueno Para jugar Con esta Huea 360 Joystick Mayas Ya Vamos Que se puede Vamos Que se puede Supongo Ahora Ay 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 Le daba el tiro Es que ese mono de abajo Iba a darse la vuelta Esta Oh Bueno Vamos No más Demone Todavía No se ha acabado Todo Me gusta El agua No 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 A ultra velocidad Vamos a ver si me sale ahora Uh, al límite compadre Vamos Uh, no, puta que onda Porque Puta que son mala onda en este juego No importa compadre Vamos ¿Dónde lleguemos? Si no lo continuamos y vamos, démon Acá hay que tener cuidado con este démon Vamos Uff Ya y finalmente llegamos al último level Que es el más complicado Aquí vamos a estar pegados años Bueno, acá hay una técnica para matar a esos dos compadres que están arriba Si uno se pone acá abajo Ahí Y cuando cruzan acá la línea Ahí, disparáis Ahí Ahí, ¿cachai? Deberían haber quedado los dos arriba enganchados Para evitarlos Si, ahí quedaron los dos Uh, vamos Ahora voy a tener que pelear con el dragón Ahí está el dragón Ya, me cagó Las cosas cambian cuando tengo la... El shield Ya, vamos Ahora vamos a agarrar la... Ojalá nos den el escudo Es lo que necesitamos para pasar el led Ahí hay otra armadura Ya, no nos dieron el escudo Así que vamos a... Vamos a tener que morir hasta que nos den el escudo Mira, pues, weón Como se quedan enganchados las escaleras Es muy penca la, weón No sé si la pase tampoco Porque no tengo la arma final Algo, algo Que hay una técnica para ponerse acá Este weón se cae solo Ahí Y acá abajo Acá, al lado también Te ponía aquí nomás Y dispara ahí, mira ¿Cachai? Pasando el dado punto... Puta, ya Y aquí viene el demon Que como no tengo el escudo No lo voy a poder matar No, ni cagando Si no tengo el escudo Necesito que me lo tiren Y ya teniendo el escudo La pasamos feliz Así que... Recemos para que nos tiren el chial Ya Nos ponemos acá Cuando pasa la rayita aquí, miren Disparamos Y disparamos Y vamos a tener que disparar de nuevo Ahora Ahora A ver Entonces Quedarían estos todos enganchados acá Ahí se dispara Vamos Ahora pelear con el dragón Siempre hay que pelear con el dragón Igual lo voy a evitar Pero... Yo prefiero pelear Vamos Lejos de la escalera Sal de ahí No Si sabís que la escalera Recagan el juego Miren Miren Pongo un diagonal Y se queda enganchado Necesito un joystick De eso Más pro Miren Miren El error del jueguito Ya, menos mal Aquí saco la armadura Y ahora viene el chial Vamos Chial, 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 chial Chial Muy bien A ver si matamos a los monos Vamos Ya Aquí con paciencia Nomás Hasta donde lleguemos Compadre Vamos Vamos Que se puede Vamos Ya Lo mismo adelante Esta calavera se tira ahí A ver si se demora O se queda enganchada Pero bueno Ya J Ya Hay que matarlo a todos No más Ya, y ahora llegó la hora La verdad Que estos son Complicados Ola No, el weón Se me Se me escudriñó No Necesito llegar una vez más Ya Démoslo nomás Vamos a poner Alejandro Coeli Castillo Y el juego del recuerdo Va a ser cuando lo terminemos Que lo vamos a terminar Igual ahora Vamos Con todo No más Hasta terminarlo Total Ahora tenemos el escudo Ya Lo mismo acá Lo mismo acá De siempre Ponemos acá Dijimos que corran Ahora el otro Y tenemos el camino libre ¡Ay, ay, 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 man! ¡Hilada! Bueno, ya me pasa también por favor Hay que tener mucha paciencia en el juego compadre Porque hay un montón de monos que son muy desagradables Esperar Esperar también Esperar también Mira, este weón No se engancha ahora Es capaz que haya quedado mal el truco Porque a veces Si paráis muchas veces Están los dos Claro Queda malo el truco Futa la weón Le estoy enseñando a cómo no se debe jugar Futa la weón Mira, go Patience ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, bien ¿Qué pasa? A esta altura el puntaje ya no importa El puntaje importa cuando La pasáis Sin morir Ya, este esqueleto acá se viene Ya, y ahora viene de nuevo la pelea con los demos Ya, ahí hay un demo, vamos por el otro Ah, weá, weá Empezó a bajar y me cagó, weá Ya es, nomás Los demos Vamos Acá el dragon de nuevo Puta, weá, aun si le pegué un montón de veces Joder, hay paredes dos veces, capaz que se hayan subido otro A ver, no, no, ahí están Como un dragón me mató Ahí sí Ese es el juego perfecto para echarse el dragón Vamos por esos demonios Yo creo que es intencional que uno pelea al lado de las escaleras Porque como quedaron mal hechas O sea, anda ya Caguémoslo, weá En total las escaleras están todas malas ¿Eh? ¿Saben a qué me refiero? A eso Ah, qué lata Qué lata, ¿cachai? Un weón que no Miren, a esto, miren A eso ¿Cachai? Si te ponían de bonal ahí La weá se queda enganchada De repente ahí arrancando Oh, me quedé enganchado Arranca Oh, me quedé enganchado Más penca la weá Pero bueno El juego viene así Es parte de la dificultad No es No es que el juego esté malo El juego te lo presentan así Y juégatela Ahora voy a tener que jugármela Con esta armadura Puta la weá Oh, y así nos dan ganas Así nos dan ganas Vamos Puta la mierda esa weón Ya Llegaron el truco ya Llegaron el truco ya Llegaron el truco ya Llegaron el truco ya Especialo el truco ya Llegaron el truco ya Llegaron el truco ya ¿Qué? exchange Llegaron el truco ya ¿cacháis? es como un crítico que le pegáis le pegáis la cabeza y la matáis al tiro fue rara fue rara Buena Vamos con el último mono A ver qué onda Uff Resuelva tu batalla Resuelve tu batalla Y ahí está la princesa que me arrebataron De igual me la mina Uy Hay que parar justo cuando está ahí A la altura del brazo Ahí Ah, le dio la hueá Uh Este cuarto es una ilusión Y es una trampa Hecha por Satan Vuelve a intentarlo todo de nuevo Tenemos que hacerlo todo de nuevo Hagámoslo todo de nuevo Vamos Pero Quiero mi daga Mire que con el escudo Me voy a demorar en llegar Jota Esa arma es la peor Acá tiene armadura Ahí ¿Ven? Vámonos Vamos Ojalá no se devuelva este otro Vamos Bueno Vamos por la segunda vuelta Ups Va adelante mucho Vamos por la segunda vuelta Nomás compadre Si lo vamos a terminar Oh Jota Partir con el escudo No es muy agradable el endire Porque Mira Mira Vía Esto Lo bueno es que el escudo Protege A ver Que salió ahí Daga La raja Se me arregló el panorama El tiro Bueno Ya Pues aburranse Pues no quiero que salgan más Ya ¿Qué hay ahí? Puntaje Vamos Vámosle Vámosle Vamos que se puede terminar Este videogame No llevamos tanto rato Pero hay que hacerla dos veces Nomás Vamos 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 a tratar de hacerla ultra corta Ahora que estamos bien Esperemos No les prometo nada Aquí Aquí Antes era Así nomás Correr nomás Vamos Hay que limpiar acá Rápidamente Pajarracos También Vamos Por todos lados Ya me nace Memoria Vamos Ya voy apúrate Va ya Ahora Vamos Vamos que se puede compadre Tenemos fe aquí en el juego Recuerdo Uh Tetoé Ahí viene otro Tetoé Toma Tetoé Vámosle Ah Oh No Oh Pájaro de mierda Nunca pensé que un Tetoé me iba a matar Güero Por decirle Tetoé Ya vamos Podemos morir ahora Toma Toma Los hermanos me mataron Ah Tú también Vamos Esta pelea va a estar duda Ojalá es que la podamos pasar Compadre Vamos Sin armor Güero Me da miedo Vamos 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 Vaga Perfecto Un skill de velocidad Disparo Muy buena Así es Joystick hacia adelante Disparay ¿Cachai? Eso es lo bueno Vamos Nomás Uy Más puntaje Más puntaje por si me envía Vámosle 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 Aquí sale No No lo vamos a arruinar Compadre No lo vamos a arruinar Aunque va a ser necesario Después tenerlo Pero no lo vamos a arruinar Vamos Vamos Nomás Uy Ah como que se picaron Así como que Están saliendo hartos Ahora Ahí tú Uh Se me mata Se me murciégalo Vamos Uh Acá también sale uno Los fetiches Al compadre Le gustan los zapatos De la mina Vamos Ahora Uh Vámosle Nomás Vámosle 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 Uh Más puntaje Ah Bien armado Bien escalera Mal hecha Con justic Ordinario Estoy jugando Ah Bien Vamos Esperemos Que El dragon No me arruina la fiesta Uh Uh Este otro payaso Tampoco No Ah Tú querías que me comiera la daga O sea La lanza Vamos Ah Fuck No me puede matar la cabeza Ah Bien Uff Chuchum Vamos Uff No tuve que darme la vuelta No Ya nos falta Este nivel del puente Entonces Choca una Choca dos Choca tres Choca cuatro Y ahora Subimos Saltamos Saltamos Ya aquí Ah Hay que quedarse acá arriba La pasáis para acá Al toque Y aquí apenas se vea Salta ahí el toque Al toque Acá Esperamos que se devuelva Vamos por acá Saltamos Y aquí es donde nos vamos a dejar caer Para hacerlo Bolsa este bueno A hiper velocidad Vamos Atento a los Los demons Que salgan de De abajo de la lava Vamos a ir disparando para atrás Por si acaso Nunca está de más Mira Esos demons Vamos Aquí viene un demonio Vamos a pulverizar Compadre Con mi super velocidad Nos devolvemos acá Ah Para no pelear con ese dragón ¿Qué les parece? Muy bien Ya Se abren las puertas Del infierno Vamos Ya La misma La misma historia Vamos La parte es complicada Pero no vamos a soltar Nuestra super daga Nos va a ayudar mucho Claro Especialmente Especialmente En esas partes Donde hay muchas escaleras Que sabemos Que las escaleras Son una mierda En este juego En el joystick Quizá es una mierda Va bajando a ese mono Que parece un completo Ya me queda Me queda atorado No Puta Se queda atorado En las escaleras Puta la escaleras Puta la escalera de mierda Joystick de porquería No Chao Que con las iniciales Las iniciales van hasta el final Qué joystick Más de mierda Qué escaleras Más mal hechas Vamos Un carajo Tengo que apretar bien El joystick Para que el agua No se suba en diagonal Vamos Al toque Ya Ah Mono de mierda Como que están Más mala leche No hay idea mía Ya Este weón Me puede matar Pero Vamos a dárselo Igual Ya Me la dio Vamos Baja Puta escalera Ay Escalera De mierda ¿Cachai? Que no peleo Con los demonios Sino que estoy peleando Con una escalera Mira Mira Puta Sale No te voy a poner A subir ahora La escalera Buu Buu El escalerín ¿Eh? El chistosín Oh El chistoso De la escalera Mira El mono mal hecho Vamos Ya weón Corre No más Más te vale Está listo Fuimos Puta La weón Pero ¿Cómo weón? Es que 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 Mis raciales pasivas De que Está todo Perfecto ¿Cachai? Mira Ya Corre Ya Ya Eso es Eso es Normal ¿Cachai? Normal Normal Ahí ¿Cachai? Ya vamos Llegamos Acá arriba Corremos con todo El weón Me esquiva Ahora ¿Cómo lo mato? Tíndala Weón No puedo Pelé No puedo Ah ¿Estás Weón? En un nivel Súper Tonto Weón ¿Cachai? Ay 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 Canas Verdes Te hacen Sacar Este jueguito Pero por los errores De mal hecho Que está Vamos Normal Normal Ya subimos la escalera Apretamos bien el joystick Para que no se vaya a subir A la otra escalera Ya Matamos Tonto enano Agachamos Paramos Contra este Normal Vamos bien Eh Para que vamos a hacer puntaje Ya Se lo puse abajo Entre las piernas Toma Se lo ponen en cámara lenta Van a ver mi super pelea de Saiyajin Como le acabo de dar A ese weón A ultra velocidad In the balls Vamos Vamos compadre No es weón A este lo vamos a hacer Bolsa Como que Puta ahí no era Vamos nomás ya Puta La hornobielta arriba Se me olvidó Weón A veces sale un mono Puta Siempre Me juego el recuerdo A la cagada Weón Así como sufriendo Sin armadura Lelelele Vamos Vamos Ya sabemos acá Como es la cosa Murió Puta que es tan blandito Ya compadre Ya compadre Vamos por The last The last level Iron Vía Puede ser muy bueno Ya ahí Bueno obviamente A los que preguntaban Si el juego se terminaba Dos veces Para poder ver el final Si así es La uno Dos 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 Súbete Weón Quedó malo el truco Estamos claros ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque si me pongo Ya Perdimos Porque Voy a tener que subir Y correr a toda velocidad Murámonos Vamos 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 Que se puede Tenemos que sacar El escudo todavía De nuevo Again Again Ya El truco Bueno A veces si apretáis Los dos botones Que funciona también Ahí están Los payasos Vamos Los clones Te acerque a la escalera Sabemos lo que pasa Es cuando te pones La escalera Que pasan errores Normal Vamos Y el chiel No está El chiel Vamos A tener que morir No me dieron El escudo Y con daga No los voy a matar A estos monos Así que vamos A ir corriendo Nomás Vamos a hacer un intento ¿Ya? A ver qué pasa Si Si la peleamos Con daga Ven a pelear Pueden Gracias Lo mismo Si sin el escudo No la podemos hacer Nos va a decir No No puedes pasarla Porque necesitas Esta arma Para poder Pasar el de él Así que No Da lo mismo Si no tenemos el escudo Go 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 Y es más Si no sale el escudo Vamos a matar al tiro ¿Para qué vamos a esperar? ¿Para qué vamos a esperar Toda la vuelta? Sí Apúrense Por favor Ya Pó Puta Yo creo que el otro mono Se fue para arriba Toda la vuelta Podría irme Se fue Mucha muerte Mucha muerte Vamos Ya Ya Puta De nuevo Es que la daga Parece que Es como Es tan chiquitita Puta Ahí están No pueden Disparar acá O si no Los monos Van a saltar Y se van a Van a subir A este nivel Donde estoy ahora ¿Cachai? Los monos Como que saltan Cuando tú Disparás Oye Vamos Uf Puta Escalerita 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 Siempre las escaleras Ya vamos a ver Si nos dan el escudo Ahora Escudo por favor Escudo por favor Ya no hay escudo Ya matémonos Si no hay escudo Musiquita De terminar Y todo Chau Quiero el escudo No más El escudo Y vamos a terminar El videogame Ya no hay Con el puntaje En la cancioncita Vamos Corta Corta Rápido Vamos Hasta que salga El escudo Estas son las partes Aburridas En el juego El recuerdo Compadre Nooo Se quedó ahí arriba Ya Chau Que lata No Si no sale el truco No lo hago La lata Tal como tienen Sus escaleras Malas Yo tengo Mi truco De mala leche Que les parece Eh O sea Vengas pa'ca O sea Temas los dos Pa' arriba Aunque Aunque Se la pelearía O no O no Ya Pues a ver Que onda Ya Pues a ver Estoy Estoy cachando Que Ah Bueno Perdiendo el tiempo Con esto Estarado Perdiendo el tiempo Disculpen Pero eso fue Perder el tiempo Pelear con ese par De tarados Bueno Es una tontera Ah Pero anda a matarlos Si los matáis Si que esforzáis un poco Los matáis Pero bueno A esta altura Si estamos intentando Pelear con Dos demonios No me pongáis Este par de Onigote Acá encima Buena Ya apúrate Ya Aguantate pa' arriba Ya Vos también Ya 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 Perdón Perdón Sta La Ella A P Si no hay escudo, ¿para qué seguimos? Necesito el escudo, sí o sí Y ese es el único mono que te lo dan en juego O sea, al menos en este nivel Así que tenemos dos desafíos Esperar que nos pasen el escudo Y matar a los dos demonios de arriba ¿Qué les parece? Si quieren ver un hueón estresado Aquí, este del canal El hueón estresado Aquí el dragón se mata muy fácil Vamos Escudo, escudo, escudo Shield Ya, compadre Estamos listos para ir a pelear con los demonios Ahora vamos a tener más tiempo peleando con demos ¿Qué les parece? Cuidado con este Me peguí diciendo Uy Ahí tení Ya La calavera de la muerte Ahora este otro payaso Que el hermano viene a molestar acá Este otro Y este Y este Y ahora viene la parte de la pelea Vamos Esto lo vamos a traer para acá Morió Vamos Hemos llegado por segunda vez Ya al Al castillo del mal Ahora lo matamos Resuelve tu batalla Compadre Vamos Son 10 disparos Ya ahí empieza A agotar sangre De demon Hacémosla con la armor Por último Puta Deja de tirarme Tu sangre Son tus lágrimas ¿Cierto? Uh Vamos Vamos Toma Compadre Esta historia Es un final feliz Y así El gran caballero Siente coraje Y se siente Mucho más fuerte Con su cuerpo Regresa al principio Y parte toda No Challenger again Bueno Ese es Goose and Goal Espero que le haya gustado Chiquillo Yo Es lo que les puedo mostrar Mientras tanto Es un pequeño entrenamiento No es lo que me pegué A ver si Después Lo termino de real Así Con una sola vida Sería genial Pero claro Tiene Hablemos un poco del juego En realidad Ese problema De la ¿Cómo se llama? De la escalera Es Lo peor Por lo demás Los dos demonios Del final También son difíciles De matar A mi Como que me Salió un poquito fácil Perdí como tres veces Con ellos Tres oportunidades Pero fue porque Ya igual Me sé más o menos La pelea ¿Cachai? Entonces Eso Por lo demás El juego Ya Ya vieron Cuáles son las técnicas Hay muchos trucos más Que se pueden hacer ¿Cachai? Cambiar de color Gargola Hay otras cosas más Que las pueden buscar En youtube Por lo demás Espero que les haya gustado El juego El recuerdo Y ya tenemos terminado Ghost and Goblin Aquí en el juego El recuerdo Ya estimados Los dejo Y les dejo Un gran abrazo Cuídense Nos estamos viendo En otro jueguito El recuerdo Que estén bien Chau chau